Hasta la ciudad de Victoria se desplazará este fin de semana el Quinteto de Español de Osorno para defender su invicto y liderato en la Serie Adultos frente al equipo local por una nueva fecha del Campeonato de Básquetbol y Sur Saeza 2014. Los dirigidos del argentino Manuel Córdoba llegarán invictos a este encuentro y pretenden seguir en racha ganadora, con la incorporación además de nuevas figuras, entre ellas Gerardo Isla. Mientras eso ocurre, la Isla Grande de Chiloé, la escuadra de la Asociación de Básquetbol de Ancud, que perdió el pasado fin de semana con Español de Osorno, recibirá a Puerto Varas, esperando una caída de los hispanos para dar el salto de nuevo a la punta de la tabla. Un poco más al sur, Deportes Castro recibirá la visita del Club Deportivo Valdivia, mientras que en la ciudad de Los Ríos, el Coliseo Antonio Surmendi, alberga el choque entre las ánimas y la Asociación de Básquetbol de Temuco y Nielol. Por último, en Lautaro, el equipo local se medirá con el Club Escuela de Básquetbol de Puerto Montt. Los partidos comenzarán a las 14 horas con encuentros de la Serie Mini, siguen a las 4 en el choque de la Serie Sub-15, posteriormente a 18 horas, el turno de la Categoría Sub-18, cerrando la jornada a las 20 horas con el duelo de la Serie Adultos. En la segunda división, en tanto, Club Social Osorno recibirá el gimnasio María Gallardo de Pilauco al Club Deportes Caragüe, dos encuentros en Serie Sub-13, Sub-15, Sub-18 y Adultos.